Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos fragmentos de noticias publicadas por la jornada, en este caso la del 29 de junio, escrita por Juan Carlos G. Partida. Letalidad por COVID-19, casi del doble en municipios en miseria. Aislamiento de comunidades ha contenido la propagación. La tasa de letalidad del COVID-19 en varios de los municipios más pobres de México es casi el doble de la registrada en las zonas metropolitanas del país. Aunque, por otra parte, el aislamiento geográfico ha permitido que el coronavirus no sea su problema más grave en términos generales. Al cotejar los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, y de la Secretaría de Salud Federal, se concluye que el factor determinante para un alto número de contagios no necesariamente es el nivel de pobreza de los municipios, pero ésta sí se relaciona con la rapidez y letalidad de los contagios cuando se presentan. Presentamos a continuación otro fragmento del artículo. Todavía no hay solución contra el COVID. Quizá nunca la haya. Para el COVID-19 no hay solución en este momento, y quizá nunca la haya, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al destacar que hay una serie de vacunas en la fase 3 de sus ensayos clínicos y manifestar su deseo para que éstas eviten infecciones del nuevo coronavirus. Los ensayos clínicos nos dan esperanza. Esto no significa necesariamente que obtengamos una vacuna, añadió Adhanom Ghebreyesus, quien insistió en que, mientras tanto, frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública, el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos y pruebas. El mensaje para las personas y los gobiernos es claro. Háganlo todo, dijo Tedros en una rueda de prensa virtual. declaró que los cubrebocas deberían convertirse en un símbolo de solidaridad en todo el mundo. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas anunció que logró coordinar con la parte china las condiciones de una investigación internacional sobre el origen del virus y, aunque los primeros casos se reportaron en Wuhan, esto no necesariamente significa que este sea el sitio donde el COVID se originó. A continuación, escuchemos otro fragmento de una nota titulada Para frenar el virus, piden en la ONU retirar sanciones a países. La nota es de Europa Press, AFP, Sputnik y The Independent. Está fechado el día sábado 8 de agosto de 2020. Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pidió el levantamiento automático de sanciones en el mundo para frenar el COVID-19. Las sanciones están trayendo sufrimiento y muerte en países como Cuba, Irán, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. Lamentó la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Escribió Alena Dujan. Añadió que los ciudadanos no pueden obtener elementos básicos como jabón y desinfectantes y los hospitales carecen de ventiladores y otros equipos vitales. En lugar de recurrir a procedimientos prolongados y a menudo costosos para obtener exenciones humanitarias a las sanciones, Dujan y otros expertos solicitaron a los países que las levanten o al menos alivien de manera automática. El grupo recomendó que las exenciones se otorguen bajo la presunción de que el propósito declarado es realmente humanitario y que sean los críticos quienes demuestren que las circunstancias hacen imposible una suspensión de las sanciones. Bueno, esta es otra nota titulada La OMS Organización Mundial de la Salud prevé que acabe la propagación del coronavirus en menos de dos años Cuando el patógeno no está bajo control reaparece es lo que indica el jefe de emergencias de la organización Esta nota la firman la AFP AAP Reuters y de Independent publicado por la jornada el sábado 22 de agosto de 2020 La condición es unir esfuerzos y usar al máximo los recursos disponibles La Organización Mundial de la Salud señaló ayer que espera que la pandemia de coronavirus dure menos de dos años que fue lo que se extendió la de gripe española en 1918 que causó decenas de millones de muertes Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años sobre todo si logramos unir esfuerzos y utilizamos al máximo los recursos disponibles Pienso que podremos terminar con ella en un plazo más corto que el de la gripa de 1918 declaró el director general de la OMS Tedros Adhanom Gebreyesus en rueda de prensa Adhanom Gebreyesus describió al COVID-19 como una crisis de salud única en un siglo agregó que aunque la globalización permitió que el virus se propague más rápido que la gripe en 1918 ahora también existe tecnología para frenarlo la cual no estaba disponible hace 100 años El jefe de emergencias de la OMS el doctor Michael Ryan señaló que la pandemia de 1918 golpeó al mundo en tres olas y que la segunda que comenzó hacia finales de ese año fue la más devastadora Este nuevo coronavirus no exhibe un patrón similar de olas Cuando el virus no está bajo control vuelve a aparecer indicó El director del organismo calificó de asesinato los casos de corrupción en torno a los equipos de protección y reiteró que no hay ninguna garantía de que vaya a existir en algún momento una vacuna contra la enfermedad y que en caso de que sí termine desarrollándose no va a poner fin a la pandemia por sí sola La agencia de la Organización de Naciones Unidas recomendó que niños de más de 12 años lleven cubrebocas al tiempo que informó que creó un grupo especial de trabajo para identificar las mutaciones del virus Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León y Realización